El Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón les invita a donar sangre para ayudar al Hospital Escalante Pradilla. Para ello necesitan a 25 personas que gusten colaborar donando sangre y se les asignará una cita correspondiente para que asistan. Atenderán de 7 a 11 de la mañana en el banco de sangre de este centro médico. Que una vez al mes, usualmente a final de mes, hacemos una colecta extrahorario los sábados. Esta del 31 de octubre, sábado 31 de octubre, está siendo coordinada la agenda a través del Club Activo 2030. Entonces a ellos tienen un número telefónico que ellos pueden llamar, comunicarse con las personas del Club Activo 2030. ¿Por qué esto así de doctora? ¿Una alianza con ellos? Sí, ellos solicitaron a través de la doctora Wendy Rojas, la directora del laboratorio. Y entonces, de alguna manera quitamos la presión sobre este otro número telefónico, el 2785-0731, que es para agendar acá de lunes a viernes. Y que tenemos agenda de 7 de la mañana a 10 de la mañana. La idea es, como siempre, darle una inyección al inventario de unidades sanguíneas. Y sí, ya tenemos más de año y medio de estar con esto. ¿Importante para esa campaña de extramuros? ¿Qué le podemos decir a los donantes? ¿Cuánto tiempo con anticipación? Bien, para la campaña de extramuros del 31 de octubre, de las cosas importantes, como lo menciona el doctor Zúñiga, es que hay alianzas ya un poco más comprometidas con las organizaciones extra hospital. Y eso nos permite, de verdad, liberar mucho el recurso que hay para poder conseguir los donantes. Para esta del 31, pues es igual, de 7 de la mañana a 11 serían las últimas citas. Y se atenderían 25 personas. Lo que queremos es que esas 25, pues obviamente, lleguen al día. Y con sus recomendaciones, que hemos sido insistentes en eso, en que vengan desayunados, en que vengan bien bañados, en que vengan con la disponibilidad de estar en el proceso de la mañana de donación. Para donar sangre debe portar la cédula de identidad. Y en el caso de extranjeros con cédula de residencia también pueden acercarse a donar. El peso debe ser superior a los 50 kilos, tener entre los 18 y 60 años, además de buenas condiciones de salud. Haber tenido un desayuno ligero, por ejemplo, café o té negro, frutas, jugos, pan o galletas sin mantequilla. No ingerir alimentos grasosos como leche, huevos, quesos, natilla y demás. Tomar bastante líquido previo a la donación. Estamos aquí abiertos, ¿verdad? Porque la salud no es, nadie es dueño de la salud. Todos estamos luchando por la salud de los habitantes de este cantón y de la zona sur. Porque el hospital, Escalante Predilla es hospital regional. Tenemos que recordar que es un hospital que atiende casos complicados de toda la región brunca. Doctor, en el caso de ese día, ¿cuántas personas esperan atender de esa colecta de extranjeros? Usualmente para los sábados tenemos la capacidad en personal para llegar a atender un máximo esfuerzo de 25 personas. ¿Por qué? Hay que entender que el donante tiene que venir y ser seleccionado, que conlleva un breve examen médico, con medición de signos vitales, con una entrevista cara a cara sobre la vida sexual de la persona donante, el uso de drogas. Y después viene la parte de la extracción, la flebotomía, que lleva entre 8 y 12 minutos y después la recuperación. Le recordamos que también dentro de los requisitos se encuentra el no tener piercing y tatuajes menores de un año. Si desea sumarse puede llamar al número telefónico 86 97 44 10. Todas las personas quienes quieren donar este líquido tan vital puede acercarse. Recuerde que donar sangre es un acto de amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.